La Selección Sub-23 en el Preolímpico, ya, viene ahí robando el balón, viene ahí robando el balón, bien, 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 despejando como tiene que ser, obviamente, vamos a bajar un poco de volumen. Ay, buen pase largo, uy, qué buen pase largo, de zurda, ah, con los dos pies, no fue exacto, pero ahí, es fuerte, ah, miren, miren, miren el porte que tiene, debe medir metro ochenta y cinco, por ahí más o menos. Claro, simple, simple, bótala, para qué más, no te compliques, compadre.